¡Gravísimo, gravísimo lo que está pasando en Colombia! ¡Póngale cuidado! Este grupo de motociclistas que estaban haciendo el llamado turismo off-road por la carretera vieja que de Achicaya conduce a Buenaventura, esto en el Valle del Cauca, pues fueron interceptados. Imagínense, les hicieron la cerrona, un grupo delincuencial, un grupo al margen de la ley. Pues cuentan que los intimidaron, los estorchonaron y hasta los robaron. ¡Imagínense usted! ¡Suscríbete al canal! y 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